Dentro del copalero, quemador de incenso, el sistema de archivos brinca, brinca. Tengo tantas dificultades controlando mis emociones. El orden natural no quiere el jugo de granadas. La desintegración voluptuosa. Libéralo de todo papel. Resplendorosa, brillante, me encontré a mí misma entrando. Dentro del copalero, un sistema de archivos. Jump, jump. Jump, I have so much difficulty controlling my emotions. The natural order does not want pomegranate juice. Voluptuous disintegration. Free it from any resplendent, brilliant paper. I found myself entering. I found myself rhythmic, unable to control my speech. I don't know, except for being�� Yo you are so ignorant i'm not sure Ik brobo risk.